vale, vamos a ver que nos quedaría encontrar el paso de la serpiente que tiene que estar en el nuevo mapa que el nuevo mapa está aquí todo este trozo es todo esto así que el paso tiene que estar por aquí tiene que haber algo que pueda pasar al otro lado y luego de la leyenda que nos queda el pez de la suerte tenemos que crear el cebo con el gusano más grande la sustancia más dulce y la fruta más grande la sustancia más dulce tiene que ser la miel que no tengo por ahora y luego los otros dos no tengo ni idea el gusano más grande yo tengo aquí larvas primero debería encontrar miel y a ver si lo puedo juntar con las larvas si no se puede es que las larvas no es el gusano más grande vale, a ver cómo voy de comida solo tengo carne de tapir que está a punto ya de podrirse así que necesitaría cazar crear más carne y luego empezar al sur para llegar a este mapa así que voy a intentar cazar algo bueno, la trampa no sé por qué en Espíritu de la Amazonia parte 2 la trampa siempre cazaba algo siempre era muy fácil de cazar algo con esta trampa sin embargo en Espíritu de la Amazonia parte 3 ninguna trampa que haya puesto he cazado nada ¡eh! ¿dónde estás? el cien pies ahí qué pesado solo cien pies un momento ¿no será este? ¿no será? claro el gusano más largo el cien pies tiene todo el sentido porque el cien pies apareció en esta parte en Espíritu de la Amazonia parte 3 así que tiene mucho sentido de que tenga que usarlo se puede fabricar algo sí y además son tres cosas va a ser la miel y la fruta larga esa que o la fruta grande miel aquí a veces hay miel pero no ahora no a ver flechas ¿cuántas tengo? cinco voy a crear alguna flecha más también debería crear ya que estoy aquí crear la hoguera ya y tenerla ya preparada a ver todo el carbón aquí la piedra de obsidiana la voy a guardar por si me encuentro otra y la ceniza de hoguera es que tengo un montón ¿dónde está la ceniza de hoguera? tengo montones en algún sitio aquí colección de ceniza y colección de carbón vale 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 sí las flechas y la hoguera ahí va y cazar lo primero que venga no 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 a ver 6 ramas yo puedo hacer 6 no voy a hacer 5 con flecha ah mira ahora si por fin por fin se puede cazar algo aquí yo creo que era un error del juego no tiene sentido con lo fácil que era cazar antes y ahora que no se puede cazar vale a ver que tenemos por aquí tenemos los huesos que no los quiero y la carne esta no que raro solo 3 trozos si parece que solito 3 trozos pues nada voy a encender el fuego venga una rama pequeña es que no quiero romper una rama aquí listo y debería cortar algunas hojas para que se sequen porque creo que no voy a tener muchas hojas aquí apositen un montón vale pero aún así voy a cortar algunas no 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 Mientras hago esto, el fuego podría estar encendido. Vale, más hojas para secar. Ay, le he dado al árbol. No quería darle al árbol. Ahora. No, no, no. A ver si me acuerdo dónde cayeron las hojas. Las formas tengo que recoger más. Ah, no creo. No creo que las encuentre. No, no. ¡Dembro! 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 ¡Que no! Vale, yo creo que esto es suficiente Aquí faltaría algo de fibra Yo creo que con estas tres carnes que estén ahumadas Ya podría irme Con eso Y con... tengo suficientes nueces Aparte de todas estas nueces del Brasil Que hay un montón Tengo flechas Espinas de pescado Debería... Debería coger un pescado más Y sacarle las espinas Cinco, vale Y la carne la puedo poner al fuego Ahí asar Y me la como ahora El agua está lleno El cien pies me lo guardo Por si acaso sea eso Vale, va bien Y... Hay que esperar un poquito para dormir Ponerle carbón al fuego Para que no se apague durante la noche Y dormir Y esperemos que al día siguiente La carne ya esté ahumada Esperar mejor hasta las diez Que te pienses No hay, dos Que te alegrías Y la carne ya está No hay, dos Que te alegrías Para que no se apague Debería Y... Todo Todo Y... Debería carbón yo creo que sí que al día siguiente estará ya estará ahumado y me la podré llevar vale, agua algo de fruta el fuego no se apagó y lo tenemos el pecarí ahumado sí, me puedo comer la carne esta que en seis horas ya se va se va a descomponer y una nuez por ejemplo y aquí tiene que haber otro plátano más ya estoy perfecto ahora sí podría salir creo que está todo grabo primero vale, entonces ahora tengo que encontrar el paso de la serpiente así que habrá que ir al sur estoy por aquí más o menos habrá que ir al sur al sur oeste por ahí ¿pesó mucho o no? ahora es que iba lento no sé por qué ya estamos con las sanguijuelas otra vez a ver cómo está esto no o a a a a a Esa leyenda yo creo que ya la tendré Si, esa leyenda la tengo y el agua más potable Vale, ¿cuántas plumas tengo? Ahora sí Y la carne de guacamayo se va a descomponer No la voy a poder asar, así que la voy a dejar aquí Eh, no sé dónde he acabado 41, 39 35, 37, 37 Estoy por aquí Así que bordeando todo esto Ey, mira, lo necesitaba El nido que me quedaba ¿Y la otra nuez? ¿Dónde estás? Aquí Puta desconocida No cabe A ver, me voy a quitar estas setas Esta fruta Ah, se puede fabricar algo Esta fruta mezclado con el cien pies Sí Vale Esta es la fruta más grande Y este es el gusano más grande Y solo falta la miel Ay, serpientes ahí Tiene que ser aquí Si me tiro Se va a hacer daño Así que por ahí no Por aquí Ha aparecido algo nuevo No sé lo que Aquí Fruta desconocida Efectos No se sabe Aquí Ah, mira Esta leyenda no la tenía Esta leyenda es una de las que tenía ya Esta no es nueva Es esta Demonio blanco Esta no la hice Por ahí no se puede ir Estas setas son las que curan El veneno Si no recuerdo mal Vale Aquí donde está la serpente dibujada No se ¿Se puede llegar a...? Ah, sí, claro Se puede Sí, yo he venido por ahí Es decir Si se puede llegar hasta aquí arriba Sí Y yo subí por ahí Aquí estamos Tiene que ser aquí Este es El paso de la serpiente Encuentra la forma de cruzar el paso de la serpiente Roca suelta, vale Encuentra el jefe Caguini Vale, entonces ya accedemos A la parte nueva Aquí está el puente Este es el puente que atraviesa Todo el paso este Vale Nuevo sitio ¿Habrá una nueva leyenda aquí? Mira, parece que hay un camino Una especie de puerta A lo mejor tengo que ir atravesándola ¿Me va a guiar a algún sitio? Me está guiando a algún sitio Vale, aquí está el jefe Chiquini Chiquini Wait, wait Pechoia de Nagua Te voy a la moca No tengo idea What it means Quini se llama Dice informe de la embarcación ¿Qué embarcación? No sé O sea, no me deba dejar pasar Está aquí Entonces me da a mí Que la única manera de entrar A esta zona A todo esto Es a través De este sitio Y no me va a dejar entrar Intento saltar por encima No Nada, voy a seguir explorando Ya que estoy Estoy aquí Debería bordear todo Lo que hago siempre Bordear todo A ver si encuentro alguna cueva Algo Y también debería Seguramente debería Hacerme aquí Un campamento Porque si tengo que estar Volviendo A mi casa Cada vez que necesito Comida o algo Vale Hay caza Así que Y hay Hay fruta también Solo faltaría agua Mira Cómo no Nuevo sitio Y ya están otra vez Estos aquí Ya se murieron Listo Lo que no sé Es si Aquí hay Puntos de confianza O no Pero yo voy a ir Destruyendo Todos los campamentos Que vea Igual que siempre No me da punto Así que No creo que haya Ni más leyendas Ni más puntos de confianza Aquí De lo que se trata Simplemente De esto Del informe De la embarcación Que no sé Lo que significa Vale Aquí hay agua Ay mira Allí al fondo Veo Si Míralo Están ahí Estaban por aquí Había unos cuantos Caminando por aquí A ver 43 43 Estoy aquí En esta parte Este es un buen sitio Para quedarse Hay agua Hay caza Hay todo Nueva ubicación Aquí En donde estoy ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Y salí por ahí. O al revés, no estoy seguro. A ver, ¿dónde estáis? No pueden andar muy lejos. Ahí están. ¡Suscríbete al canal! Míralo, el campamento principal de ellos está aquí. Así que tiene que ser grande. Que este no es tan grande como otros que he visto. Y no hay nadie. Peor para vosotros. Haber estado aquí para defenderlo. Están por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Pues hay que construir uno, pero ya. Con cualquier rama de esta. A ver si han dejado alguna rama de bambú larga. No, parece que todo está construido con ramas normales. ¿Tengo cuerda? No tengo cuerda, pero tiene que haber aquí. No tengo cuerda. No tengo cuerda. No tengo cuerda. No tengo cuerda. Ahí sale humo Así que esto hay que encenderlo Aquel en quien confíe La aldea verá el sol Mira, ya han vuelto Y han visto que está todo roto Oh no, no Está ahí No sé dónde están Vale, no estaría mal Construirse aquí algo Mira, con todos los A ver Todos los elementos que hay aquí Primero vamos a ocuparnos de las sanguijuelas Vale, con todo lo que hay aquí tirado Me puedo crear Un pequeño refugio Aquí el sitio, por ejemplo Ahí Seis ramas largas No quería el hueso Nueve cuerdas Nueve cuerdas No creo que haya aquí tantas cuerdas Casi Casi Ah mira, sí Ahí la tenemos La novena cuerda Y 26 hojas de palmera Que eso creo que sí que va a haber O no No, no hay tanta Y necesito más para hacer la cama Dos más Más 10 que creo que para hacer la cama Pues necesitaré Romper otras dos Un par de ramas largas más Y listo Puedo guardar aquí Y lo siguiente es hacer la cama Eh, no Si lo hago dentro Luego el fuego Lo puedo hacer dentro Así que vas a dormir fuera Y listo Una más Vale, tengo cama Para guardar Puedo hacer un fuego Ah, el 100 pies se ha podrido No sé si va a servir No, no va a servir El 100 pies no sirve Tengo que... Vale, pues nada Lo destruyo Tendré que conseguir otro Justo cuando vaya a construir eso El... La boya de pesca El... El cebo Vale, por aquí Hay fruta Hay algo de... Plátano, por lo que parece ¡Ay! Tendré que ir con él Tendré que ir El plátano Pero mira, tengo esto El plátano Lo siguiente Yo quería empezar por aquí Pero ya que estoy aquí en esta parte Quizá debería empezar por este otro lado Rodearlo todo por aquí Mirar esta zona, a ver lo que hay ¿Ves cómo vamos de comida? Agua Carne, me comeré una de las carnes de pecarí Ya está Y con esto, listo Y ahora podría ir al norte, sí Podría bajar por aquí No, ¿por dónde he subido yo? Ahí No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, debería ir a mirar ¿Qué hay ahí? Nada No hay absolutamente nada Ay, se podía llegar desde aquí saltando No lo parece Desde aquí parece que no llega No tiene plátanos esa platanera de ahí A ver 43, 43 Voy a bordear el lago oeste Hacia el norte Y ya empezaré al este Este es el final Estaré por aquí Y ahora voy a bordear toda esta montaña Ahí sí que hay plátano No, no, no No, no 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 ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? Está arriba Esta cueva es la que acabo de descubrir A ver lo que hay dentro Ah, está este Eso se ha sido un flechazo Ha rebotado por toda la cueva Del golpe Voy a cargar El campamento este Y me acabo de quedar sin Sin el hacha, pero A ver Con los huesos de esta gente me puedo crear un hacha A ver, la carne esta no la quiero Me falta Faltaría Trozo de cuerda Vale Si me llevo Estos dos huesos pesan demasiado No, está bien Así que me quedo con los dos huesos Para cuando se rompa Porque este hacha se va a romper Una veta de hierro Una veta de hierro El hierro no lo estoy usando mucho Y podría fabricarme hachas de hierro Vale Te voy a encontrar algo de agua Para limpiarme las manos No vaya a ser que coja parásitos Que seguro que los voy a pillar Porque con la lluvia no es suficiente Porque con la lluvia no es suficiente No, no No, no. Nada de agua. 40... 49. Estoy aquí ya. Claro. Por eso no hay agua. Estoy en toda esta zona. Otra cueva. Y ni siquiera hierro. El hierro se lo han llevado. Aquí y aquí había una veta de hierro. Ni siquiera se está marcando en el mapa, así que esta cueva no sirve para nada. Ya voy hacia el oeste. Voy por aquí. Pues tiene que haber un río. El principio de un río tiene que haber aquí. Ya, pero hasta ahí no puedo llegar. Estoy aquí. Ay, falle. Ah, vete a buscar la flecha que acabo de fallar. No, no, no. a eso también la falle pero eso está ahí clavada esa no creo que la pierda a la otro tiene que estar aquí clavada no ahí la tengo eso es una flecha de la tribu mira al final he ganado una flecha más no solo no he perdido ninguna sino que he ganado una el 44 47 por aquí no sé si me daré un tortazo me caeré no o sea que este sitio de aquí 44 47 aquí se puede saltar me quedaría por mirar el interior de todo bueno ahora estoy bordeando pero luego me quedaría por mirar pues toda esta zona a ver lo que es por aquí a esa cueva si está marcada estamos aquí así que tiene que tener alguna importancia una entrada y una salida oh que es ahí está la araña otra no me digas que he dado toda la vuelta en serio donde estoy he dado toda la vuelta no quería hacer eso pero bueno da igual he saltado aquí he encontrado esto y he vuelto de nuevo así que se puede llegar de esta zona a esta se puede llegar de dos partes de dos formas o saltando o atravesando esta cueva bueno ya que estoy aquí vamos a ver que hay que hay en esta parte estoy yendo al norte o sea estoy atravesando creo que estoy atravesando todo esto exacto estoy atravesando toda esta parte no sé si se podrá ir por abajo para bajar de alguna manera ya ya a Tengo dos lanzas, ¿le puedo lanzar una a este? Vale, aquí sí que he gastado un montón de flecha Me da a mí que no la voy a poder recuperar Ahí hay una No, eso no Creo que había una flecha flotándose Ahí estamos Otra más recuperada No, no, no A ver Me voy a fabricar algunas flechas Porque Menos cinco o seis flechas tendría que fabricar Con esto ya tendría cuatro En total creo que son diez, ¿no? Las que tengo Seis, sí Ocho, no Nueve Más una flecha de tribu ¿Qué hay ahí arriba? Para que se pueda subir Nada Nada Vale, ahora me puedo lavar Y puedo comer algo Sí Agua Faltaría Mira, aquí tengo un plátano Vale Y faltaría entonces Un poco de proteína Ah, pero con lo que tengo ahora está bien Voy a seguir a mirar esta zona Ahora estoy por aquí Si voy al sur No, no No, no Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y seis Por aquí Vale, todavía estoy en la isla del medio Cuarenta y tres Vale, aquí estaba la cueva Y a partir de ahí, ¿y dónde tengo que seguir? Ah, plátanos Lo que me faltó, lo único que quedaba Ah, no Quedaban, es verdad, plátanos nos quedaba Algo de carne Pero bueno, me voy a llevar algunos plátanos Ah, no Estoy cansado para enfrentarme A mucha gente, a ver A ver si no es difícil Nueva ubicación Estoy aquí Qué lejos llegué Vale, entonces hay Dos lugares Este y este Donde hay luna Supongo que tendrá que ver Para después Estos lugares tendrán que ver después Con algo que me manden Lo mismo de antes Aquí en el que confíe la aldea Verá el sol Y aquí habrá algo que encender Seguramente Míralo Donde están las lunas Hay algo que hay que encender Lo que no sé Si tengo que esperar A que me manden A hacer algo Tengo que encenderlas ahora Vale Vale, lo que sé Es que tengo que descansar Y ahí hay hierro Una veta de hierro Tengo que llegar aquí Y no sé si desde aquí Se podrá llegar A ver ¿Se podrá llegar aquí Y entrar en la cueva? Que está funcionando el estado todavía Está llena de gente Estoy aquí Estoy lejos todavía Otra Vale En vez de a mí Que voy a tener que crear En vez de llegar al campamento A hacer una cama Aquí mismo ¡En vez de a mí! ¡uestos en los días! ¡Muchas! 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 Es que es muy temprano, eh Lo que sí puedo hacer Dormir un poquito nada más Sigue cansado A ver si me da tiempo a romper todo este campamento Ah, ni se enteran Míralo Da igual Míralo Eh, ¿qué hace? Dándole puñetazo Dándole puñetazo Vale, es aquí, ¿no? Sí Dándole puñetazo Ah, no va mal Dándole puñetazo Eh, no, sí, no No, 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 no Tengo dos. Ah, no, no es tabaco. Son hojas de hosta, me parece. Que no tengo ninguna. Ya está. Ya tengo una. Y estos son aguas termales. Vale, o sea, este río de aquí son aguas termales. Sanguijuela, y tengo cinco. No, 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 no. No, 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 no. El porcentaje de armadura que tenía. No me acuerdo cómo. Vale, a este creo que le di más de una flecha. Ahí está, dos flechas. Ya, cada uno de estos una. Ah, se me rompió el hacha. Necesito una rama. Necesito una rama. La cuerda. Dos huesos. Y me llevaré los dos huesos de aquí. Para la siguiente hacha. Y una de las plumas para completar... Y una de las plumas para completar... Ahí está. Para tener 20, para tener número par y poder hacer flecha. 44, 43, estoy cerca de la cueva. Ahí está. Eso significa que... Ah, aquí arriba tiene que estar. Aquí arriba era. No me acuerdo dónde lo dejé, pero tiene que estar cerca mi... A ver, el lugar donde yo grabé y donde creé todo. Está aquí. Mi campamento está aquí. Y lo puedo grabar. Vale, ya que estoy aquí... Voy a probar a encender la hoguera. A ver lo que hace. A ver si es esto lo que hay que hacer. Bueno, ni siquiera he probado a... A usar la hoguera. A lo mejor ni se puede. Mira, la miel. La miel que me hacía falta. Ahora solo me hace falta. No tengo espacio. Qué bien. Tengo espacio para nada. Vale, pero la miel me la tengo que llevar de alguna manera. Como si tengo que comerme los dos plátanos. Ah, no cabe. Y así. Ahí sí. Vale. Ahora necesito... Ahora sí que necesito que aparezca un cienpie. Míralo. Aquí estás. Míralo. A ver. Si utilizo... La miel con el cienpie. Sí va a ser eso. Y con la fruta... Ahí está. El cebo de pesca. Y esto... Es lo que tengo que llevar... Hasta aquí. Vale. Pero bueno. Como está lejos, todavía nada. Vale. Vale. Voy a probar a encender el fuego. A ver si realmente esto sirve para algo. Sí. Sí se puede encender un fuego aquí. Pero no sé si me... Si es que hay que hacerlo ahora o después o... Bueno. Voy a malgastar aquí... Algo de hojas. ¡Vamos! ¡Vamos! No hace nada. Al menos por sí solo no hace nada. Y la hoguera... No se puede utilizar. Eso significa que a lo mejor no se apaga nunca, ¿o qué? No parece que se esté consumiendo. Vale. Vale. Habrá que ir al otro... Y encender el otro por si acaso. A lo mejor lo que hay que hacer es encenderlas todas. Vale. Pues entonces sí que se puede ir por aquí. Me voy a volver. No voy de comida. No. De agua voy mal. De carne. Queda poca. ¡Suscríbete! 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 4642 estoy... aquí... No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, me echa A ver, tendré algo que ver Los dibujos No sé, parece que aquí están cazando ¿Qué? ¿Capibara o algo están cazando? Y no sé si los azules ¿Quiénes son? No sé si son ellos Y los malos son Los rojos o al revés, no sé Yo diría que los azules Son los malos Ah, espera, espera No había visto esto Sol subterráneo ¿Qué es eso? Sol subterráneo Moagi Son los... No son los muñecos No, no lo tengo Objetos necesarios Sol subterráneo Pero pone Moagi Y aquí pone Habaku Son los muñecos Pero hay que hacer algo con los muñecos Vale, vale Creo que lo voy pillando ya Algo me dice que Hay que usar los muñecos Con... Con las hogueras Pero hay dos Creo que hay otro más Tiene que haber un tercero Algo hay que hacer con los muñecos aquí Y luego hay que entregárselo Vale, necesito descansar No solo eso Sino que necesita ahora comida Ahora sí debería volver al... Al campamento principal Ahora sí se marca esta cueva Está aquí Pero esto no sirve para nada tampoco La otra cueva que no servía para nada No se marcó La otra cueva que no servía A ver, me voy a comer Algo de carne O algo de grasa Así me da algo de tiempo A ver, me voy a comer Ah, por aquí. Yo creo que llego. 42, 38, estoy un poquito más. Un poco más al sur y al este de lo que debería, y al oeste que diga. Pero no estoy muy lejos. Vale, ya estoy en el río. Solo hay que seguir el río por aquí y llegaré. Vale, ya estamos. Ahora, incluso puede que me dé tiempo a cazar algo. Encender el fuego y poner carne a ahumar. No, 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 no. Vale, con eso hago fuego. Y ahora pondré a ahumar la carne de Karim mientras duermo. Ahí va. Ah, si puedo encender el fuego, claro. No, no puedo. A ver, voy a necesitar... Ni siquiera puede saltar. Voy a necesitar dormir un poquito lo justo para encender el fuego. No. 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 Ahora sí Vale, ¿puedo grabar? Y ahora puedo llenarme de agua Pero antes voy a llenar el otro Voy a llenar este depósito Ya que tengo esto vacío Este está vacío y este también Vale, a ver cómo va la carne Ahí va bien Ahora le ponemos Ahí no Ahí le ponemos carbón Mira, ahora atrapa un montón de bichos Pues ahí te vas a quedar Vale, necesito agua Pátanos que aquí no hay Y aquí tampoco Lo tengo Este lo tengo Algo de carne Que no me queda Vale, mientras esto Termina Sí, me da tiempo Voy a ir a terminar el La leyenda que me queda A ver si sé llegar Hay que entrar Hay que entrar en esta cueva Más o menos en el 35-36 Hay que entrar en el 35-36 Medina a ver si Estoy muy al norte, estoy demasiado al norte, me he ido muchísimo. Estoy por aquí, me parece. A ver, Scorpion. Ahí hay otro. Aquí otro. Serpiente o araña, araña. Otra araña. Estoy cerca. No, aquí no. Ah, una leyenda que no tenía. Sí, es de esta. De esta me quedan dos. No. No. Por arriba no sé. Ah, menos mal, salté y no me ha picado. Genial. Son una serpiente y hay un escorpión ahí. Una serpiente aquí. A ver. Estoy en el 38, que está muy lejos. 30 y otros 35, así. Estoy aquí. No. Estoy lejos. Tengo que aprenderme el camino. Porque seguro que voy a tener que ir más veces. a ver. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Tiene que ser aquí A ver Aquí hay otra leyenda pero yo creo que esta la tengo ¿no? Ah no mira otra nueva Me queda aún la de esta leyenda Llega saltando Habrá que ir al agua Sí, yo creo que hay que saltar al agua Vale, tiene que ser en algún sitio de esta cueva Pero ¿dónde? Aquí, es aquí Venga ya, ah que susto dice, no puedo subir, no puede ser Vale, ahora mismo estoy Aquí Y tengo que llegar a este punto Vale, 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 vale Vale, voy a destruir esto y a este le quedan 18 horas todavía Es que no tengo carne para comer así que tendría que aguantar todo el camino sin carne Yo creo que llego Si no me hubiera perdido para encontrar el camino hasta aquí Sí, al noreste Vale, 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 vale Vale, tengo que subir por esta parte Estoy más o menos por aquí Que subir No sé si es por la entrada Que acabo de saltarme Yo creo que sí, que tenía que haber entrado por allí No sé si es por la entrada No sé si es por la entrada Vale, y esta bajada Es esta de aquí Y ya casi estoy Y todo por la cabezonería de terminar la leyenda Que realmente no me hace falta Vale, aquí está la tienda Y había que bajar Esta zona No sé si es por la entrada No sé si es por la entrada No sé si habrá un camino más corto para llegar hasta ahí Creo que no ¿Qué estás? Una araña y no la veo Ah, sí la veo Ahora sí Vale, aquí puedo grabar Y estoy por aquí Así que Yendo hacia el este Vale Vale Esa isla de ahí Es donde está la leyenda Y si sigo un poquito al este Ya llego a A finalizar La cuarta y última leyenda Que hay en este juego Bueno, en esta parte Esa es la leyenda Falta un nido, ¿no? Eso no será un caimán Me falta un nido, creo Ah, no, tengo todos, pues ya está Es aquí A ver Atrapa a Usala con la trampa ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Esperar? No sé si puedo esperar así ¿O tengo que dormir y volver otro día? No sé ¿Cómo se puede? ¡Gracias! ¡Dale! 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 Yo me dió...¡'creo que me tengo que irme Y volver después A ver, con las fuerzas que me quedan Puedo cazar algo, hacer un fuego Y tener algo de carne Y aquí, en este sitio, me falta un tótem Así que puedo aprovechar Y terminar ya ese tótem Que no sé si será el último Pero bueno, es el último que he visto que me falta Vale, aquí puedo grabar Y aquí puedo dormir Y aquí puedo grabar Una rama Vale, no habrá una por aquí tirada suelta A ver si puedo cazar algo Hay serpiente No te veo Ahí estás Bueno, un poquito de carne de serpiente No está mal Algo es algo No está mal Por aquí no hay ruido Ni de tapires Ni de capibaras Ni nada Carne de oro Un poquito más Algo más Algo más de carne Para encender el fuego Sí, yo creo que sí Ah, se ha roto la herramienta para hacer fuego A ver No, cómo era esto Yo no me acuerdo Bueno, lo puedo mirar Ahí está Ahí está Taladro de mano Pero A ver Si Tiene que haber una cuerda En algún sitio Tiene que haber una cuerda Tiene que haber una cuerda Tiene que haber una cuerda por aquí Esto para fabricar un arco Esto para fabricar un arco Y el arco Con la Con el tablón ¿Haz qué? ¿Haz una rama? ¿O una de las pequeñas? Y una cuerda Me parece que falta Sí, falta algo Taladro Taladro Ah, una piedra Vamos, pues vete a buscar una piedra Mira aquí Voy a tener que dormir un poquito Si no, no voy a tener fuerza Ni para encender el fuego Vale, a ver ¿Cómo era esto entonces? Era Una piedra Haz una rama Haz el tablón Y un arco El que esté más desgastado Este Voy a colocar aquí Y ya tengo Un arco para el fuego Vale Vale, ahora con esto Dejamos la carne La que se hace Agua Fruta La carne Que no me da mucho No Vale, con esto llego Vale, a ver si he atrapado al pez de la suerte Que si no está, no sé cuánto tiempo habrá que esperar Que si no está, no sé cuánto tiempo habrá que esperar Sí, no podías resistir a mi Vale, nuevo diálogo desbloqueado Ahora tendré que ir a hablar, supongo Sí, a ver Sí Tengo que ir a hablar con los habacus, con el anciano Y darle el pez Por cierto, bueno, ahora lo miro ¿Dónde está el pez? Porque era enorme ¿Ocupa espacio en el inventario? Yo creo que no Hay que estar por aquí, ¿no? Aquí no está Aquí está Ahí lo tenemos Llegando Claro a ver algo que pueda cazar un caimán un caimán ahora vendría bien esta seta es venenosa pero creo que si la cocina da proteínas me parece y no sé si llevarme la carne de la tortuga aunque sea poco y no Ah, ahí está el caimán Ahí hay un caimán A ver, ¿dónde estás? Míralo, ahí viene Tía, ahí sí sale carne Qué lento eres Mira que se ha ido Se ha ido Ah, no, 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 ahí viene, ahí está Venga, sal del agua ya No vaya a ser que luego no pueda coger la carne Ya ha dejado tirado los huesos nada más, ¿no? Sí Y como siempre la carne pesa muchísimo ¡Suscríbete al calor! ¡Suscríbete al canal! A ver Voy a soltar los huesos Como ha sonado eso Voy a soltar los huesos Porque creo que hay huesos En el campamento donde yo estoy A ver Esto es más rápido Y ahora la carne de caimán No, la carne de caimán parece más rápida A ver, algo de fruta Mientras se hace la carne Aquí Mejor si fueran plátanos Pero es lo que hay Aquí hay plátano No, la carne de caimán No, la carne de caimán Vale, ahora lo único que me queda Es asar La única carne Que me falta Y yo creo que como tengo que ir a hablar Aquí es donde está el tótem Y tengo que pasar por aquí Así que Como tengo que pasar por aquí ya Terminaré el tótem que está ahí Y luego iré aquí Y luego iré aquí Dos días es lo que dura la carne asada Y el doble si está ahumada Es que merece la pena ahumarla Aunque tarde mucho más Y luego iré aquí Y luego iré aquí Y luego iré aquí Ah, pero que lento. Ah, el hacha. ¿Verdad? Listo. Y esto, la seta esta ya no me hace falta. Bueno, voy a guardar. Y ahora al norte. Bueno, a ver. A ver, seguramente me hará falta para el tótem huesos. Cuatro huesos. No sé si voy a tener espacio. Espero que no me haga falta ninguna calavera. Un cráneo de tapir. Espera, aquí tiene que haber huesos, seguro. Los huesos pesan demasiado. Y es que me hacen falta. Bien. Pues déjame. Queita. Pues déjame. Estoy casi seguro que me hacen falta Y además cuerdas también Y además cuerdas también Aquí hay huesos, vale Podría hacer un par de viajes Creo que era aquí 26... sí, es ahí ¡Gracias! 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 Vale, no hace falta el cráneo de tapir, no hace falta Pero los cuatro huesos sí Así que estos dos los puedo dejar aquí Aquí hay cuerdas así que no hacía falta traerlas Y dos ramas largas Hay ramas pequeñas que eso sí voy a tener Y aquí está el problema Los cuatro huesos Aquí no parece que haya Tendré que ir a buscar donde destruí Ante... Las casas ¿Qué hay huesos? Esto ya la cogí Y aquí las tengo todas. ¿Qué lejos estaba? ¿Qué lejos estaba? Vale, aquí... Eso no era. Dos. No hay espacio. Iba a coger otro por si acaso. 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 Cinco, cómo no. Iba a coger otro por si acaso. Otro cocodrilo, ¿dónde estás? No hay espacio. ¡Suscríbete! Ya casi estoy. Creo. No me he pasado, ¿no? Creo que es por aquí. ¿O sí me he pasado? A ver... Sí, me he pasado con mucho. ¡Suscríbete! Veinticuatro, un poquito más. Vamos aquí. No puede subir. Está tan cansado. Vale, ya está. Vale, ¿sigo viendo por aquí una piedra de obsidiana? ¡Ah! Si la hay, no la encuentro. A ver, antes de que anochezca, quiero llegar al campamento. ¡Ah! 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 Yo creo que sí llego. Vale, ahora estoy... por aquí. Si no está lejos. Al norte ahora. Me he lejos. No, lbro. HDie. ¡Ah! Tres de ¡Suscríbete! No, aquí no. Hay que subir por ahí. Vale, ahora tengo que hablar con el anciano. El pez ha regresado a la aldea. ¿Y cuántos puntos tengo ya de confianza? Mil. O sea, lo hice todo. Con esta tribu hice todo lo que podía hacerse para ganarse toda la confianza. Todas las leyendas, destruí todos los campamentos, reconstruí todos los tótems y ayudé a todos los pescadores. Vale, ahora voy a dormir. A ver, agua. Esto está podrido, así que fuera. Agua. Algo de carne. Grasa. Vale, ahora tengo que volver. Hay dos caminos. Podría ir por aquí. Pero es que este camino creo que es el más largo. Creo que lo mejor va a ser ir hacia el sur otra vez. Volver por aquí. ¿Hay algunos plátanos que me pueda llevar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es una tontería solo es para poder construir el arma el arma que conseguí poder quedarme una para mí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no me hace falta. Vale, grabo aquí. Y ahora estoy aquí, tengo que subir, dar toda la vuelta y entrar por la cueva. A ver si ahora me aprendo mejor el camino. Gracias. 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 Ahí está la tienda y por aquí debería estar... ahí está. La subida que se ve en el mapa. Estamos aquí. Vale, ahora hay que atravesar... creo que aquí no. Aquí es donde estaba... No, aquí no es. Creía que aquí había un laberinto, pero no. Aquí. Es por aquí. Sí, sí que es el laberinto aquí. Ahora la salida es por aquí. Vale, estamos por esta zona ahora. Hay que seguir al oeste y al sur. Gracias. 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 Y ahora a ver si encuentro la cueva. 33, 36, casi. Sí. Ahora al sur ya no hace falta. Ahora al oeste solamente. Ey, ey, ey. Araña. Ahí estás. Hay que subir por aquí. Y aquí está la cueva. A ver si me aprendo de una vez... salir no es tan difícil, pero volver a entrar sí que es un rollo. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo... Tendré que volver otra vez. Si me acuerdo cómo se llega hasta aquí. Ahí está. Salir es muy fácil. Y ahora estamos aquí. No. No. Me pilló. Esa me pilló. No. 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 Sí. No. 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 hora que beber agua constantemente, hasta que se baje la fiebre. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, esto estará ahumado. Sí, al final se ahumó. Pues ya tengo tres carnes ahí. Más esta, aunque a esta le queda un día. Vale, el veneno ya se ha ido El único que queda es La fiebre Tengo que dormir un poco Agua, sí Me falta agua Voy a volver a llenar esto Y creía que había llenado los dos Ya no Incompatibilidad de líquidos Pero si está vacía No sé qué está pasando Es como si hubiera dos líquidos diferentes Incompatibilidad de líquido Vale, no puedo beber Pero tampoco puedo llenarlo Hay algo que no está bien Claro, si pudiera vaciarlo Estaría bien Pero no se puede Y si lo lleno con esto Ah, mira Ya está Ya está Informe de la embarcación A saber A lo que se refiere con eso Lo que se refiere con нее Lo que se refiere con todo Gracias.